Niña, ay mi niña, si te quiero que es más y más en mí Niña, ay mi niña, si me quieres que es más y más en ti Niña, ay mi niña, si te quiero que es más en ti Oh, you're feeling it so good, one thousand, one night Si tú te mueves como me muevo, voy contigo Que si me gusta tu cuerpo, niña, ven conmigo Si tú te mueves como me muevo, voy contigo Que si me gusta tu cuerpo, niña, ven conmigo Niña, ay mi niña, si te quiero que es más y más en mí Niña, ay mi niña, si me quieres que es más y más en ti Oh, niña, ay mi niña, si te quiero que es más y más en mí Oh, niña, ay mi niña, si me quieres que es más y más en ti Si tú te mueves como me muevo, voy contigo Que si me gusta tu cuerpo, niña, ven conmigo Si tú te mueves como me muevo, voy contigo Que si me gusta tu cuerpo, niña, ven conmigo Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Niña, ay mi niña, si te quiero que es más y más en mí Oh, niña, ay mi niña, si me quieres que es más y más en ti Niña, niña, ay mi niña, si te quiero que es más y más en mí Oh, niña, ay mi niña, si me quieres que es más y más en ti Oh, niña y mi niña Si te quiero creer más y más en mí Oh, niña y mi niña Si me quieres creer más y más en ti Oh, niña y mi niña